En primer lugar, quería decir un brevísimo comentario, que el análisis que acaba de hacer Elisa, lo suscribo plenamente, con un añadido, ni siquiera es una salvedad, con un añadido, que es que lo que está ocurriendo a mi juicio en los últimos ya seis años, lo que está ocurriendo no es la enfermedad, es solo un síntoma de la enfermedad. Quiero decir que el problema que estamos padeciendo, desgraciadamente, no se va a resolver por una mera sustitución de protagonistas políticos. El problema es mucho más profundo y me da la impresión de que hay muchos analistas que no comparten esta idea, que ven el sanchismo o Pedro Sánchez como la enfermedad en lugar de verlo como un síntoma. Yo lo veo como un síntoma y, por lo tanto, si me permiten, sería todavía más pesimista. Bueno, se me ha pedido que hable de tecnología, empleo, educación. Miren, sobre el empleo, lo primero, en línea también con lo que ha dicho Elisa, lo primero que hay que decir es muy simple, es que en España el empleo es el contrato de trabajo, es el derecho laboral. Bueno, lo que hacemos los españoles es huir del derecho laboral. Cuando se nos pregunta y se nos dice ¿quieren que se reforme el derecho laboral? ¿Quieren que se liberalice? ¡No! Pero con los hechos huimos del derecho laboral, constantemente. ¿Qué hacemos? Bueno, autónomos. Segundo, economía sumergida. Bueno, economía sumergida, autónomos. Autoservicio. O sea, en España es prácticamente imposible tener a alguien empleado para que llene el depósito de gasolina, incluso en las low cost. O sea, incluso en las high cost, quiero decir, incluso en las Repsol. No, no. Autoservicio. Tenemos, en última ocasión, que tenemos una tasa de desempleo, creo que la más alta de Europa, por debajo de Malta o no sé qué, algún tipo de estilo. Entonces, este tipo de contradicción que está, es la contradicción entre la encuesta y lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que hacemos, está presente en cantidad de variables, está presente en la fiscalidad, está presente en cantidad de cosas. Somos unos mentirosos patológicos. O sea, no es solo el presidente del gobierno el que mente. Entonces, claro, nos vamos al paro. No, tenemos una tasa de paro la que tenemos. Lo resolveríamos con educación. Si querría resolver, serían abrelatas de la educación. Dicho entre paréntesis, por decir algo de tecnología, este mercado de trabajo ahora viene, nos pilla, sin hacer los deberes, nos pilla la inteligencia artificial. O sea, completamente con un mercado de trabajo de los años 40, una reglamentación de los años 40, pues viene la inteligencia artificial. ¿Cómo nos va a afectar? Me da la impresión de que nos va a afectar, sobre todo, a ciertas personas muy cualificadas. O sea, la inteligencia artificial, a diferencia de todos los cambios tecnológicos anteriores, porque lo que había ocurrido con el cambio tecnológico hasta ahora es que abarataba la fabricación de relojes, pero claro, el corte de pelo seguía costando lo mismo, porque no había manera de mejorar la productividad del corte de pelo. Bueno, un poquito, con una maquinita eléctrica, pero poquito. Entonces, claro, los relojes cada vez se abarataron más, o las computadoras se abarataron respecto a los cortes de pelo, de la enfermedad de los costes de bombo. Esto ha presidido los últimos 150, 200 años, 300 años. Con la inteligencia artificial no ocurre eso. Con la inteligencia artificial, las funciones cuya productividad aumenta más son abogados, jueces, notarios, registradores de la propiedad, profesores de universidad, diseñadores gráficos, etc. Son profesiones cualificadas, con lo cual estamos hablando del grupo alfa. ¿Cuáles van a ser las consecuencias sociológicas de ese tipo de cambio? Yo no lo sé, pero desde luego tienen que ser grandes. ¿Estamos preparados en el terreno de educación para esto? No, la educación en España la usamos como una excusa más. Los chavales se quedan al desempleo y dicen, no, es que no se les ha educado bien. Con la educación, además, cometemos, en el informe Draghi acaban de cometer como mínimo dos errores sistemáticos en este terreno. Primero, dice que Europa tiene una educación de alta calidad y que es un activo y no sé qué. Pamplinas, totalmente. Bueno, si nos venimos a España, pues pamplinas absolutas. Tenemos una educación, una enseñanza, por decirlo así, más que educación, una enseñanza que, dicho brevemente, es una estafa. La palabra es estafa. Una estafa que nos hacemos a nosotros mismos, todos los participantes. ¿Qué es lo que hacemos? Les pasamos a los chavales, a los de enseñanza básica, bachillerato y tal, los pasamos. Claro, nadie repite curso, sobre todo en Cataluña, mucho menos que en el resto de España. Nadie repite curso y después, claro, terminan los estudios obligatorios sin formación alguna y la inmensa mayoría no sigue estudiando. Claro, no tiene, no tiene, y muchos de los que entran para hacer el bachillerato, pues tampoco tienen, tampoco tienen preparación. Los que llegan a la universidad ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo acaba el, hay un estudio de la OCDE que es mucho más revelador que el estudio PISA? Y que dice, dice una cosa tan lamentable como que el licenciado, el graduado medio de las universidades españolas, el graduado medio, tiene menos competencias matemáticas, verbales, expresivas, etcétera, menos competencias que el bachiller holandés medio. O sea, el bachiller holandés medio es mejor que el licenciado, que el graduado español medio. No hablamos de holandeses que están como están, o sea, no hablamos de Singapur, de Taiwán, de China, ni nada por el estilo. Entonces, prácticamente no tenemos sistema de enseñanza. Ante esto, ¿cómo se puede reaccionar? Bueno, lo típico es repensando el problema de la educación. Ayer teníamos un seminario muy interesante con Luis Garrido y yo pensaba mi reflexión de hoy en este contexto. Yo creo que hay una lección muy importante aquí, que es que yo mismo pienso que estaba equivocado pensando en que la educación por sí misma puede resolver este problema. El problema, en términos de educación, y el informe Draghi comete la misma… Bueno, hace un diagnóstico tan malo, precisamente, si empiezas diciendo que la educación europea es buena, pues ya, ¿qué puedes esperar? Pero, sobre todo en esos países como España, donde la educación, la enseñanza, no existe, en esencia, ha dejado de existir. ¿Cuál es el problema de la enseñanza? O, si quieren, de la educación en general. En esencia, es un problema demográfico. Es que, por decirlo brevemente, el problema de la educación podemos planteárnoslo cuando hay niños. Pero es que en España ya no hay niños. Es que ya no tenemos a quién educar. Entonces, las cifras que nos daba Luis ayer, o sea, han nacido en España en el último año unos 200.000 niños, 207.000. Simultáneamente hemos nacionalizado a 600.000 personas. Tenemos un problema demográfico, o sea, el problema de la educación hay que verlo dentro de ese problema demográfico, porque con esa demografía la educación es imposible. Lo que estamos criando son hijos únicos. Los que tenemos cierta edad creo que podremos acordarnos del estereotipo que había hace años sobre los problemas que solía acarrear el hijo único y las características que solía acarrear, arrastrar a lo largo de su vida. Nuestra sociedad, la española muy claramente, la italiana también, pero en gran medida la europea, es una sociedad de hijos únicos, de hidalgos. Entonces, en educación, lo vemos en las cifras, ¿qué ocurre al final? Hombre, la mayoría no tienen preparación alguna. Abandonan, no entran en secundaria, en el grado no obligatorio, ni entran. Y la formación primaria que se les ha dado no es que sea primaria, es una formación vacía. Como mucho se les habrá educado en ciertas expectativas. Y después hay una élite, una élite que a veces tiene, en algunos casos, tiene mucha formación, con comillas. Lo que tiene es mucha, yo diría, mucha deformación. Tiene ciertas competencias, muy acusadas, pero sobre todo, incluso en el mejor de los casos, lo que tiene es una actitud de niño tirano. Y esto se está notando en nuestras empresas crecientemente. Entonces, la tiranía del tiempo se impone también. Por favor, concluya. Les iba a hacer una reflexión, pero lo dejemos para mostrar. No, por favor, concluya, por favor. O sea, estamos viviendo un mundo feliz, pero los betas, los betas sabemos cómo son. Y para mí son una esperanza, las esperanzas son los betas. Las esperanzas son esos inmigrantes. Entonces, yo estoy teniendo un porcentaje, por ejemplo, de alumnos chinos nacidos en España muy potente. Ahora, los que me dan mucho miedo son los alfas. Entre mis alumnos tengo muchos alfas de estos, porque son educados en ese régimen de tiranía. Pero bueno, termino. Quería decir una cosa, creo que importante, si me permites, Vicente, que era este libro que les invito a leer y que quiero agradecer a Víctor y a la Fundación la oportunidad de haber participado en, creo que, si conté bien, cinco de las ocho sesiones. Y para mí fue una experiencia magnífica para avanzar mis reflexiones sobre muchas de estas cosas. Entonces, precisamente, me ha pillado esta semana leyendo en el informe Draghi, tratando de escribir algo sobre el informe Draghi, cosa difícil, porque, claro, hace un informe de 400 páginas. Y veía el contraste, porque, claro, Draghi es la última versión del viejo despotismo ilustrado. Nada más que eso. Tiene la solución, o cree tener la solución, hacer el diagnóstico y tener la solución. Víctor nos propuso, hace ya casi diez años, una aventura totalmente distinta, que es dialoguemos los diferentes, dialoguemos y tratemos de avanzar nuestra manera de pensar. Y esto me parece, como método, muy valioso. Es totalmente lo opuesto a la fórmula Draghi. Entonces, creo que necesitamos repensar, yo diría que lo que necesitamos repensar, sobre todo, es ese mito de la economía social de mercado, que, si quieren verlo de forma optimista o positiva, necesitamos repensar sus fundamentos, pero sospecho que si no lo hacemos, pues simplemente nos estamos suicidando como civilización europea. Pero gracias, Víctor, por la plataforma, que ha sido muy útil. Muchas gracias. 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 Gracias.